En esta ceremonia quisiera invitar... ¡Qué bárbaro me, Juan! Víctor Eduardo Ángel Vargas, Héctor Alonso Silva Payaris, Luciano Alperes Martínez, Raúl Gabriel Cruz Jauregui, Omar Inmanuele Desmar Rojas. Guillermo Trejo Ramírez, José Ángel Payar de la Cerda Zamora, Daniel Valero Cabral, Ángel... ...81 elementos que se gradúan el día de hoy en esta Academia Municipal de... ...recibiendo una buena participación de la ciudadanía. Como estoy seguro que así lo van a hacer, gracias a nombre del pueblo de Juárez. ¡Gracias! ¡Gracias!